Mezclas. Mirá todas las cosas que pueden salir de una buena mezcla. Con las 27 letras del abecedario, podés hacer miles de combinaciones. Y si cambias mínimamente una mezcla, cambia todo. ¿Por qué amor y trabajo no se pueden mezclar? Si no se hubiesen mezclado las 7 notas musicales, sería imposible conmover a tantas personas tan distintas. Lo importante es saber cómo mezclar. Serial Mix crea mezclas tentadoras y generosas. Con corazón de cereal. En combinación con otros deliciosos ingredientes. Que se ven. Y que se sienten. Cereal Mix. Mezclas que enriquecen.